Hola, 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 hola. Aquí habla Tomás Rey de Kizomba, el profesor de Kizomba. Cuando estamos hablando de profesor, uno de los primeros profesores de Kizomba, los pioneros de Kizomba en el mundo. Voy a hablar un poco de Kizomba, que todo el mundo piensa que Kizomba es un baile de moda. Pero Kizomba no es un baile de moda. Kizomba es una cultura. ¿Quién no sabe eso? Hay que buscar a los maestros para les enseñar qué es Kizomba. Porque mucha gente le pregunta, ¿qué es Kizomba? ¿Una festa? No, Kizomba es más que una festa. Kizomba es amistad. No hay falsedad en la Kizomba. Infelizmente, la Kizomba está comercializada, está vendida por varios temas. No entendemos, en la cuestión económica no es fácil mantener la Kizomba como una cultura, como mantener raíces de Kizomba. Pero tenemos que poner en cuenta, esa es una cultura y no se vende. Una cultura no se vende. Todos nosotros necesitamos de Kizomba. Mucha gente hoy está viviendo de Kizomba. Yo creo que tenían que valorizar más la Kizomba y tenían que hablar una cosa de Kizomba, bien hablado. Y no es solo hablar de Kizomba. Y yo como un guineano, yo fui uno de los primeros maestros de Kizomba. Cuando hablamos de maestros, el mundo. Pero en Portugal, ¿dónde empezamos todo? Todos nosotros tenemos una historia de Kizomba, que es una historia que no es buena. Que es una historia de familia, una historia de pasar mal cuando no hay ingresos en el mundo de Kizomba. Hoy hay dinero. Claro, todo el mundo es de Kizomba. Yo respeto todo tipo de baile. Cada uno es libre de hacer lo que hace. Pero, por favor, cuando hacen una cosa, venden por un nombre. Yo no voy a vender una fiesta de salsa a poner fiesta de Kizomba. No. Por eso es muy malo. Esas son las cosas que nos tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar las cosas. Porque Kizomba es un sentimiento. Kizomba es una vida. Para quien sabe. Para quien conoce. Porque Kizomba no es una cosa cualquiera. Porque mucha gente sabe tres, cuatro figuras, piensa que son bailarinos de Kizomba. No. Kizomba es saber bailar, interpretar y transmitir. Y saber hablar con la gente. Y saber que esta que estoy vendiendo no tiene nada a ver con la Kizomba. No tiene nada a ver con la cultura. Nosotros tenemos mucha gente que baila en Kizomba europeas. Y transmite más que muchos africanos que venderan cultura. Y nosotros, yo como nadie, no puedo crucificar a nadie para decir que él no es africano, no puede hacer la Kizomba. No. Todos podemos hacer la Kizomba. Basta, respetamos los bases. Basta, respetamos los que tenemos que respetar en un mundo dentro de una cultura. Porque muchos los japoneses son japoneses. Pero bailan mejor flamenco de que muchos españoles. Pero respetan la cultura. Ellos cuando van, forman y saben cuál es la palabra que tienen que decir, cómo pueden vender una cultura. Respeta. Y tú quieres saber de Kizomba. Yo creo que hay maestros indicados para tú dónde puedes tomar la clase, dónde puedes formar. Porque muchos europeos forman y forman. Y otros que no les gusta formar, miran todo para YouTube, son maestros, tengo diploma. No. Un profesor no se forma en un día, en dos días. Un profesor es como médico. Vamos a formar todos los días. Por eso yo necesito un respeto a Kizomba y respeto para quien está trabajando con cultura, quien está trabajando para Kizomba, como africanos, como europeos, todo lo que está. Porque yo conozco muchos europeos que trabajan muy bien a nivel de cultura. Ese es... Ese...